Vos equipos del día de hoy, comenzamos por el equipo rojo, Cris. Bueno, niños del rojo, maduren porque es un premio de cocina y tienen que cocinar rico. Arrancaron con unos waffles, estaban crudos Andrés, estaban muy bien acompañados, muy linda la bandeja, pero los waffles faltaba crocancia y estaban crudos por dentro. Después llegaron con unos alfajores, Ana Paula, pensé que hoy era el día para que te luzcas y no lo hiciste, estaban muy secos, estaban muy bien logrados los ojitos y el relleno, pero la masa estaba muy seca. Y para terminar, una torta muy linda por fuera, muy seca por dentro. Mi puntaje es un 5. 5 puntos de Cris para el equipo rojo, Feli. Con los waffles me parece que sí faltó un poquito de cocción y como te dije, la presentación por ahí no la noté tan infantil, las moras estaban muy congeladas. Creo que ese fue por ahí el que menos lograron. Después con los alfajorcitos, la masa por ahí quedó un poco crocante, pero venían cumpliendo la consigna con los ojitos, había 9, lo noté muy infantil a esa entrega. Y por último, me parece la mejor de todas, la torta les quedó muy bien, muy estética, muy infantil, muy prolija también. Puede ser que el relleno haya quedado como más sequito, pero como digo, me parece que en un cumpleaños infantil lo que importa siempre es cómo se ve la torta. Hoy mi puntaje para ustedes es un 6. 6 puntos de Feli para el equipo rojo. En total para el equipo rojo, 11 puntos. Vamos a conocer ahora los puntajes del equipo verde del día de hoy. Cris. Bueno, equipo verde arrancaron con unos waffles al estilo cambalache. Estaban bien de sabor, por ahí la presentación no era la adecuada para un cumpleaños. Después hicieron unos alfajores que estaba bien el relleno y era lo único bueno de esos alfajores porque no estaba la cantidad, no estaba bien la masa y no estaban los ojos. Y después una torta que era muy, pero muy fea por fuera, pero era rica por dentro. Mi puntaje es un 4. 4 puntos de Cris para el equipo verde. Equipo verde, los waffles me parecieron, bueno, que estaban crocantes, estaban tiernos. Todo lo que pusieron en el plato me gustó, estaba todo tibio, es correcto. Las frutas, era como un enchastre para seguir enchastrándose, me gustó. Después, sí no me gustaron los alfajorcitos, que no llegaron, que sí era un enchastre, que no se lucían, me parece que no llegaron con los ojitos ni con la masa. Y por último, bueno, no me gustó la torta que trajeron. Sé que hubo problemas para armarla y siempre pasa cuando es la primera vez que uno se anima a hacer ciertas cosas. Sí estuvieron buenos los rellenos que le dieron humedad a la torta. Mi puntaje hoy es un 4. 4 puntos de Feli para el equipo verde. En total para el equipo verde, 8 puntos. El día se los lleva el equipo rosco con 11, muy bien. Y el acumulado, a mí la querida, dijimos que hoy se puede despedir todo, me parece que no. ¿Por qué? Porque el rojo tiene 46 puntos y el verde tiene 45. Prácticamente es un empate que no lo es, pero muy, pero muy parejo. Todo, todo se definirá mañana, así que vengan con pilas, cocineros, para dar lo mejor. Felicitaciones, equipo rojo por haber ganado el día de hoy. Jueves dulce, no es fácil. No. Adri, te pedimos...